Ella es Luz Bella, una mujer que ha hecho honor a su nombre en cada etapa de la vida. Antes, atleta de alto rendimiento e integrante del Equipo Nacional de Polo Acuático. Hoy, campesina entregada por completo a la labor de la tierra y al desarrollo de una tradición que es herencia de sus ancestros y parte de la cultura culinaria de su natal Bayamo, la producción de cazabe. Me incentivé en esta tradición para que no se perdiera porque ya las generaciones que la van haciendo se van poniendo viejitos y entonces los jóvenes de ahora, como decirte, van buscando otras cosas y entonces yo, mira, vine para acá y no me arrepiento de eso porque me va bien aquí así, haciendo lo que hago y lo disfruto porque me gusta. Es un proceso complicado, pero bueno, se hace. Nosotros cultivamos la yuca y esa yuca se saca, se raspa, se le quita las cascaritas, se raspa, se raya, se pasa por una máquina que ahora actualmente es una máquina, antes se hacía mal, que era más complicado. Después que se queda, se quita, entonces se vuelve a pasar por la misma prensa y esa yuca sale seca como una harina y esa harina se cisne y a raíz de eso entonces se empieza a hacer el cazabe. Llegar a esta actividad no ha sido fácil para Luzbella. A este conuco regresó hace muy poco tiempo y aquí solo encontró maleza, pero la fuerza emprendedora de su interior y el apoyo de su compañero de vida le permitieron en solo dos años desbrozar una amplia extensión y comenzar el cultivo de la yuca como materia prima del cazabe. Una experiencia compleja en sus inicios, pero hermosa para ambos, asociados hoy a la cooperativa Clemente Ramos de la capital granmense. El cambio es drástico de cierta manera, pero el deporte me ayudó mucho porque en el deporte hay que tener mucha disciplina, mucha consagración, mucho sacrificio y el campesino es lo mismo, ¿entiendes? Y gracias a eso he podido adaptarme bastante bien a esta situación, a esta nueva etapa de mi vida. La parcela de Luz y Gianni está ubicada en la comunidad Bayamesa El Padrón, un sitio completamente secano, pero que se ha vuelto productivo gracias a la aplicación de la ciencia. De la forma que lo estamos haciendo es instruyéndonos, buscando en internet un libro que tengo que tiene referencias de estudio de la Universidad de Santa Clara. He ido instruyéndome, sobre todo en la parte de la siembra, que al principio no sabía y entonces la semilla la echaba muy profunda, se demoraba en germinar y he ido aprendiendo, cogiendo poco a poco esas cosas. Entre el campo y el burén transcurren los días de este matrimonio, actividades compartidas también con los quehaceres del hogar y las atenciones a sus dos niños que ya comienzan a apropiarse de la tradición campestre. Catibusca León, en directo.